Bien. Ocha gavia elegans es una bromeliacea chilena, es un género endémico en realidad, es decir, no son solamente las especies endémicas de este grupo de plantas, sino todo el género completo que está constituido por cuatro especies en realidad, tres de ellas crecen en el continente, Ocha gavia litoral y acá en Valparaíso, Ocha gavia cárnea en la región, en la zona central del país, también un poco hacia la precordillera, Ocha gavia andina en la zona de Linares, Los Ángeles, y esta, que es la Ocha gavia elegans, que crece endémica de la isla Robinson Crusoe, solamente crece en Robinson Crusoe, no en las otras dos islas, y su nombre lo recibe porque supuestamente es la más ornamental, la más bella de las cuatro ocha gavias que poseemos en Chile. En la isla de Juan Fernández, el nombre común de esta planta es ajo dulce, pues el fruto de ella tiene un cierto dulzor. Como otras bromeliaceas chilenas, como el género Greggia, que antiguamente se vendía en los trenes, en los años 60, 70, como los famosos chupones, que muchas de las personas mayores se guardarán de eso. Esta planta también tiene esa característica, su fruto es dulce y es consumido por las aves, por los ratones que dispersan las semillas, y también por el ser humano. Florece en los meses de marzo, abril, en una época donde no hay flores en el continente ni tampoco en la isla, y su fruto es muy corta, dura muy pocos días, no más de una semana, pero es muy bella, muy bella y es relativamente fácil su cultivo, pero no su cultiva en Chile esta planta. Sí en Europa y en otras partes del mundo, en otros partidos botánicos, especialmente en las ocho gavias de continente, ocho gavias litoral y ocho gavias carne. Su cultivo, como ustedes ven, es fácil, no soporta helada. Hay que cultivarla en terrenos, en lugares que estén protegidos de la helada, fundamentalmente. Invernaderos, sectores protegidos por cornisa, y crecen perfectamente bien.